Se van a contaminar todas las napas de agua Y el agua corriente, todo se va a contaminar Vamos Termas, vamos manifestándose por la contaminación Esto se va a contaminar todo, no se salva a nadie Con las peores enfermedades como el cáncer Vamos Villa Marriaria, vamos a Termas No permitamos que contaminen Vamos Villa Marriaria, manifestándose por la contaminación Vamos Pueblo de Termas, vamos Vamos, que se entere todo el país de la contaminación esta Tiene que terminar la contaminación No puede ser que se estén muriendo todos los animales Por ahora, después nos vamos a morir nosotros Esto no se salva a nadie Se contaminan todas las napas de agua Se acumula la contaminación cada vez peor Vamos a tener que dejar de comer pescado del lago y del río Estamos ocurriendo serio peligro Hay que preocuparse Basta de contaminar Vamos a tener que dejar de comer Vecinos de las termas Estamos marchando una vez más contra la contaminación del Embalse de Riondo Estamos luchando contra la contaminación, la destrucción de nuestro territorio Y el saqueo de nuestros recursos naturales El gobierno de la provincia y el gobierno de la nación son cómplices de todo lo que nos pasa El gobierno tiene que dejar de engañar a la gente Si el gobierno de la nación está preocupado por la contaminación del medio ambiente Explíquenme ustedes por qué la señora presidenta vetó la ley de protección a los glaciares andinos Hace más de un año el Congreso de la Nación aprobó la ley de protección a los glaciares y la zona periglacial ¿Por qué el gobierno de la nación no ha investigado esta ley para que entre en vigencia? ¿Van a esperar que sigan pasando los años hasta que ya no queden glaciares andinos para proteger? El gobierno de Gerardo Zamora y su frente cívico Dicen que les preocupa la contaminación y la destrucción del medio ambiente ¿Por qué nuestra provincia ingresó a ser parte del Consejo Federal Minero? ¿Por qué hay empresas mineras extranjeras instalando un nuevo emprendimiento minero en Guampacha A menos de 50 kilómetros de termas? ¿El acueducto del noroeste que está construyendo el gobernador Zamora ¿Es para llevar agua a 700 u 800 familias? ¿O es para llevar agua a la nueva minera que está naciendo en Guampacha? ¿Qué intereses defiende el gobierno de nuestra provincia? ¿Los intereses de los trabajadores? ¿Los intereses del pueblo? ¿O los intereses de los grupos económicos que gobiernan de verdad esta provincia? ¿Por qué las empresas mineras extranjeras y los empresarios sojeros Se adueñan de nuestras tierras? Las dinamitan, las destruyen, las contaminan y se llevan nuestros recursos naturales Empresa minera bajo la lumbrera consume 100 millones de litros de agua por día ¿Cuántos litros va a consumir la minera de Guampacha? Por todos estos motivos es que los ciudadanos de termas tenemos que luchar Tenemos que dejar de mirar para otro lado Y tenemos que dejar de permitir que el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación Nos sigan engañando, nos sigan mintiendo Gracias compañeros por estar aquí Buenas noches gente de las TEMAS Ya estamos convocados un grupo de gente independiente que hace una semana nos unimos reuniendo Familias, chicos, jóvenes, gente grande, pescadores, estudiantes, laburantes Todos nos sentimos afectados porque nos está pasando en el lago Porque cada vez que hay una mortandad de peces nos sensibilizamos Y nos dura una semana, entonces esta vez queremos que nos dure Queremos defender la vida Y por eso estamos aquí Les pedimos a toda la gente del pueblo Que se sumen, que participen Que vengan a traer sus propuestas Porque esto lo tenemos que sostener entre todos Por eso la marcha de hoy Para seguir generando cada vez más conciencia Para informarnos bien de lo que está pasando Y para partir de ahí decidir qué queremos hacer Ya le voy a pasar la palabra a un compañero pescador Gracias Bueno, compañeros Tenemos que estar más unidos que nunca Yo creo que todo el pueblo tiene que estar comprometido con esto Acá Ya nos estropeamos la ciudad ¿Sabe cuánto se pierde acá? Por temporada Por temporada que nosotros manejábamos pescando Gente que realmente tiene una condición muy buena Venía y dejaba la plata acá Ahora la tienen que dejar en el Paraná En otro lado Porque no contamina Pero todos nos tenemos que comprometer Esto ya ¿Cuántos somos? 100, 150 Esto tendría que ser una poblada Todo Todo termo tendría que estar comprometido Por eso todos los jueves Vamos a seguir con esta marcha Espero que se comprometan más vecinos Muchas gracias Todos los jueves Marcha en contra de la contaminación 21 horas Avancemos Se contaminan las napas de agua Se contamina todo El agua que tomamos todos Nos vamos a morir todos con cáncer Hay que preocuparse Hay que dejar de ver televisión La marcha se realiza todos los jueves 21 horas Salimos de Villa Valveria Gracias a toda la gente que participa de la marcha Gracias por preocuparse Pero no es más que